Hola que tal amigos, mi nombre es el Sardín, vamos a hacer 4 ejercicios para darle densidad y anchura a la espalda Vamos a empezar con este jalón de polea, vamos a hacerlo abierto Aquí vamos a hacer 3 series de 8 repeticiones, si lo puedes hacer bien pesado mucho mejor Continuamos con este remo con barra, lo podemos hacer tanto en supinación como en pronación Vamos a llevar la barra al ombligo, hacia el ombligo, ahí te va a dar mucha densidad y mucha carne en la espalda Aquí vamos a hacer 4 series de 10 repeticiones Continuamos con este remo con mancuerna ya para traer el dorsal en forma individual Lo vamos a hacer un poquito pesado, vamos a llevarlo hasta la cintura y un poquito hacia el frente Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Aquí vamos a hacer 3 series de 8 repeticiones Continuamos con este pullover con polea Que te va a dar una buena apertura en el dorsal Lo puedes hacer con lazo O también lo puedes hacer con este agarre También te va bien Entonces la idea es tenerlo bien inclinado Y bajar hasta la cintura Y subirlo hasta la altura de los hombros Un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Aquí vamos a hacer 3 series de 15 repeticiones Y ya para complementar Vas a hacer 2 series hasta el fallo Aquí en barra fija Vamos a subirlo hasta más o menos Aquí a la barbilla Y bajamos Lo importante es estirar bien el dorsal Lo importante es estirar bien el dorsal No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Entonces ahí está el fallo muscular Vas a hacer las repeticiones Puedes llegar a 12, 15 Hasta más te dé el músculo Ahí Eso sería hasta el fallo Bueno y aquí terminamos esta rutina Para darle buena anchura Y densidad o carga A la espalda Con estos 4 ejercicios Más el complemento De las dominadas Hasta el fallo Si los haces así Te va a dar buen resultado Entonces ya sabes Suscríbete Nos vemos en César Jim ¡Gracias! ¡Gracias!